El diseño rompedor de la cabina mejora la aerodinámica y esta quede marcada por unos característicos faros en forma de V que se ajustan perfectamente a la silueta de la cabina y unos intermitentes que ahora están en las puertas. Valoramos la seguridad ante todo y nuestros nuevos faros adaptativos de largo alcance lo demuestran. La comodidad durante la conducción nocturna es mayor ya que los faros están conectados a una cámara capaz de detectar a los demás vehículos y seleccionar qué segmentos LED deben apagarse para no deslumbrar a los vehículos con los que compartimos carretera. Las demás secciones de la carretera siguen recibiendo iluminación.